Ok, buenas noches con todos, estamos súper felices de poder empezar el año con esta llamada, le damos la bienvenida a nuestro querido Daniel Benítez que es fundador en Estados Unidos Diamante Azul, muchos y no todos los que están en la llamada ya lo conocen a Daniel y pues saben lo poderoso que es Daniel con sus palabras y todas las cosas que él nos enseña, ¿verdad? Y sé que todos queremos escuchar de él para empezar el año con pie derecho, así que vamos a escuchar a nuestro querido Daniel Benítez que nos va a dar tips de cómo poder crecer nuestro negocio, ¿ok? Entonces, Daniel, es tu tiempo. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias Marco y Elisa por esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes en esta clase. Este, este, estaba preparando esta presentación porque realmente pienso que nos puede ayudar mucho a poder seguir y empezar el año con pie derecho. Muchísimas gracias a los que se han conectado desde sus hogares, darse el tiempo de poder estar aquí conectados con nosotros, pero que sepan que realmente vale la pena, ¿no? Creo que los resultados grandes son una combinación de pasos pequeños que hacemos y uno de ellos es el poder escuchar, aprender, educarte, motivarte. Así que los que están aquí, felicidades, feliz año, espero que hayan tenido un feliz año y vamos a empezar este año con esta presentación, así que listos. Sí me escuchas bien, Elisa, ¿verdad? No sé. Sí, se te escucha súper bien, sí. Sí, bueno, quería asegurarme nada más de eso. Entonces, adelante amigos, este es el negocio de ustedes. Realmente una de las cosas más importantes es que podamos entender que este es un negocio. Obviamente el compartir los aceites esenciales es un acto de bondad, de ayuda, de querer compartir. Pero cuando ya estamos pensando, digamos, ok, bueno, sí, me gusta compartir, pero ahora, ¿qué beneficio puedo recibir también yo, aparte del beneficio de salud? Aparte de compartir, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo me puedo beneficiar de los beneficios de esta compañía, doTERRA? Los aceites esenciales creo que ya lo tenemos muy claro. Todos nos podemos beneficiar de los beneficios de salud, pero de los beneficios económicos que doTERRA te puede dar, tenemos que pensar bien y concentrarnos en que realmente sí, si tú quieres hacer esto este año como tu negocio, esta es tu oportunidad. Porque estamos empezando el año, estamos enero, miren, estamos, todo se puede, nada más hay que creer, ok. Muy bien. Quiero que ustedes recuerden por qué empezaron, ok. Quiero que se pongan a pensar, ¿por qué empezamos este negocio? ¿Por qué empezamos doTERRA? Muchos de nosotros empezamos por una experiencia que tuvimos, o empezamos porque alguien nos compartió los beneficios de los aceites y nos enamoramos. Quiero que pienses tú, ¿por qué empezaste doTERRA? A ver, te doy cinco segundos o diez segundos para que pienses. ¿Por qué empezaste doTERRA? ¿Quién te lo mostró? Tal vez utilizaste los aceites y te gustó, o tal vez viste una oportunidad de negocio y te gustó, ¿verdad? O pensaste en la libertad financiera. Cualquiera que sea la razón por la que tú empezaste, es parte de tu historia. Esa es la historia que tú debes contar a las personas con las que tú te relacionas en doTERRA. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿y qué es doTERRA? En vez de decirle qué es doTERRA, lo que le vas a decir es, ¿por qué empezaste siendo doTERRA? Oye, ¿y qué es doTERRA? Mira, pues hace como quince años yo empecé. En vez de decir, bueno, doTERRA es una compañía que vende aceites especiales. Eso ya está berreado, como se dice. Empecemos cuando nos pregunten a decir, ¿por qué empezamos? Entonces, si te dice, ¿por qué empezaste doTERRA? A ver, voy a ver que hay. Si alguien te dice, ¿por qué empezaste doTERRA? Le dices, bueno, mira, hace seis años una persona me compartió un aceite y comencé a utilizarlo. Y esto es donde estoy ahora. Y por eso utilizo los aceites y bla, bla, bla. Pero así es como se empieza la conversación. Como una historia. Una historia personal de cómo tú empezaste. ¿Ok? No que es doTERRA, porque la gente puede buscar eso en el Google. En doTERRA.com les dice todo lo que es doTERRA. Pero tu historia vende más que cualquier información que puedas encontrar en cualquier parte de las redes sociales. Es muy importante. ¿Qué satisfacciones has tenido con nuestra compañía? ¿Ok? ¿Cómo te sientes al compartir los aceites esenciales con otras personas? Ahí ya es una satisfacción grande. ¿Ok? La satisfacción de ver a las personas sentirse mejor. Yo pienso que eso es una de las cosas que a mí, personalmente, me ha dado ese sentimiento de sentirme que estoy haciendo algo bueno. Cuando le comparto a alguien los aceites esenciales y esa persona le dice, muchísimas gracias, Daniel, me ayudas con esto. O me hacen una pregunta y le digo, pon este aceite, utilice ese aceite. Para mí esa satisfacción es muy grande. Pero también quiero que sepan que la satisfacción también se puede encontrar en el negocio. Cuando ustedes están ganando un buen dinero por compartir algo bueno y que no es una estafa, entonces encuentras esa satisfacción de que dices, bueno, me están pagando por algo que estoy haciendo bien, por algo que estoy compartiendo con las personas. Entonces es muy importante que sepas cuál es tu satisfacción. Cuántas satisfacciones te ha traído este negocio, a tu familia, a tu persona, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Todos tenemos satisfacción. Y la satisfacción, como les digo, para mí más grande es compartir. ¿Por qué continuamos entonces? ¿Por qué, por qué, por qué? Tal vez digamos, bueno, pero si todavía no estoy ni ganando mucho dinero y sigo, y sigo, y sigo. Pero, está bien, esa es la razón principal, la que te está llevando a obtener el éxito. El estar dedicado, trabajando, continuando, sin darte por vencido. No sé si les ha pasado que están manejando y agarran y ven el tanque de gasolina y ya está en amarillo. Se pone amarillo. No se pone ni rojo para que no se asuste, creo que se pone amarillo, ¿no? Se pone amarillo y dices, chuso, ya no tengo gasolina. Y ahí te dice la gasolina. Aquí podemos. La salida, todos ahí. No, 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 gracias. Gracias. Entonces, ves que la gasolina está en amarillo. Y dices, bueno, te dice que ya no tienes ni 10 kilómetros para manejar. O sea, y ahí ya llegas a 0 kilómetros y sigues manejando, y sigues manejando. Y dices, oye, ya mismo en cualquier rato me quedo varado. No sé si les ha pasado eso. Creo que a todos nos ha pasado. Pero, ¿por qué es que no se para el carro? Si ya dice que estás en cero y no tienes ni una milla más para más de gasolina. ¿Por qué? Porque el carro tiene un tanque de reserva. Y ese tanque de reserva es el que te ayuda a continuar o a seguir o alcanzar el lugar donde tienes que poner gasolina. Si ya te acabas el tanque de reserva, están fregados. Están fregados. ¿Por qué? Porque ya ahí sí que se queda varado el carro. ¿Qué tan grande es tu tanque de reserva? ¿Hasta cuándo vas a continuar haciendo esto? ¿Ok? Lo importante es nutrir el negocio para que cuando llegues a estos momentos difíciles, sepas de dónde agarrarte para poder continuar. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Ok? ¿Por qué el año 2020 va a ser tu año? ¿Te has puesto a pensar por qué realmente te gusta doTERRA? Y pienso que la mayoría de los que están conectados aquí, y estoy viendo aquí a muchas personas, los nombres que están aquí, realmente la mayoría de ustedes está con el deseo de poder tener un negocio exitoso. El negocio exitoso comienza con ustedes. No con la ayuda de su línea de auspicio, ni con nadie más. Este es un negocio personal. Si te puede ayudar tu línea de auspicio, obviamente, llévate bien, conversa, pide apoyo, no ruegues apoyo, solamente pide apoyo, trabaja fuerte, y al fin y al cabo, uno continúa. Porque cada uno tiene su camino que ha pavimentado para poder llegar a donde queremos estar. No sé si ustedes saben la historia del bambú. En donde yo vivo, hay un lugar donde crecen los bambús, y me tomé una foto ahí. El bambú no crece hasta después de seis años. Está en la tierra metido y no crece. Y después, al sexto año, o el séptimo año, decide el bambú que va a crecer 30 metros en seis meses. Imagínense, no sé si los que conocen el bambú, es una planta bien fuerte. Y yo muchas veces comparo esto al negocio que nosotros tenemos. Ok, ¿qué tal si yo me veo poniéndole agua a un bambú, y uno loco viene y me dice, oye, no, no le pongas agua, si ni va a crecer, ya llevas tres años ahí, dándole agua y no creces. ¿Cuántos a ustedes les han dicho eso, personas que ustedes conocen? Asimismo, yo puedo seguir poniendo agua en la planta del bambú. Y lo que estoy creando es que las raíces de ese bambú se fortalezcan. Como les digo, en el sexto o el séptimo año, va a crecer 30 metros de pie. Entra 30 metros. Entonces, imagínate el poder que tiene el regar, es decir, nutrir ese árbol sin poder ver los resultados. Es igual en tu negocio. Nútrelo. Y hoy les voy a decir algunas de las cositas que pueden hacer para nutrir este negocio. Me encanta el bambú. Si tienen la oportunidad de tomarse alguna fotito de bambú, en algún lugar que haya bambú, tómense una foto y compártanla con tus personas que ustedes conocen. Y comparten esta historia, ¿no? ¿Qué tal ser que estás de tu meta? Muchas veces hemos puesto metas todos los años. Si llega el día de la meta, pues acaba el año y nos decepcionamos. Y decimos, no cumplí mi meta. Y está bien de decepcionarse, está bien porque somos humanos y tal vez no llegamos a donde queríamos estar. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es no darte por vencido. Estamos muchas veces a un metro del oro, a un metro del diamante. Piense y hágase rico, dice Napoleon Hill. ¿Ok? Si tú piensas que tú puedes ser rico o que puedes llegar a tu meta, lo vas a volver a hacer. ¿En dónde está tu sueño? ¿En dónde están tus diamantes? ¿Dónde quieres llegar? No solamente es un rango, digamos. Ay, yo quiero ser diamante, quiero ser presidencial. Sí, eso es un rango. Pero como persona, ¿ok? Te voy a decir algo. El crecimiento mejor y vas a tener los rangos cuando tú comienzas a crecer como persona. Cuando comienzas a darle duro con pico y pala a este negocio sin darte por vencido. Y cuando te das cuenta vas a llegar, digamos, a diamante. Pero ¿sabes qué? Hay otra vida más allá de ser diamante. Hay otra vida más allá. Hay cosas más grandes después de ser diamante azul y presidencial y doble presidencial. Por eso las personas que trabajan en Inglaterra siguen trabajando en sus rangos para poder llegar a eso. A eso que ellos quieren. ¿Ok? Entonces, no te des por vencido. Porque el único que se perjudica aquí eres tú. Nadie más. Si tú te das por vencido, quiere decir que otra persona que viene atrás no puede hacer. Porque ya el camino está pavimentado. Lo único que tú tienes que hacer es no darte por vencido. Seguir trabajando, seguir trabajando. Haciendo lo básico de este negocio. ¿Qué son los básicos? Hablando con gente. Haciendo reuniones. Compartiendo los aceites. Este negocio no va a crecer. Tu negocio no va a crecer al menos que tú te pongas las pilas y comiences a hacer clases personales. No esperar que fulanita que es la diamante. O que fulanita que sabe más de los aceites haga sus clases. Si eso hace, tu negocio no va a crecer. Porque estás dependiendo de alguien. Y esa dependencia es muy cómoda. Tenemos que salir de esa zona de confort para nosotros poder hacer nuestros propios contactos. Nuestras propias clases. Nuestras propias muestras. Nuestros propios folletos. Es algo personal. Ahí vas a crecer. Ahí vas a encontrar quién es realmente el Marco y Leliza verdadero. ¿Quién es la Tatiana? ¿Quién es la Silvana verdadera? ¿La Máqueta Vera verdadera? ¿De qué realmente estamos hechos? Cuando tú comienzas a hacer lo que tú quieres hacer. Porque ahí está el liderazgo. Muchos decimos, ah, todos somos líderes. Todos somos líderes. Pero ¿saben qué? No es así. Porque si todos fuéramos líderes, ya todos estuviéramos en la cima, como digo yo. Hay líderes y seguidores. Y los seguidores ayudan a los líderes a progresar. Y los líderes ayudan a los seguidores a progresar. La diferencia es cómo tú te quieres categorizar. ¿Como un líder o como un seguidor? Como quiera que te categorices, necesitas saber y decidir si quieres ser un usuario del producto o quieres ser un distribuidor independiente de esa compañía. Un asesor de bienestar. De hecho, se llama Wellness Advocate. Asesor de bienestar. Estamos asesorando al bienestar de personas. Bueno, lo que sea que tú decidas, la educación es la clave. Si tú quieres utilizar asesores esenciales, tú tienes que educar. Muchas veces veo en el WhatsApp o en el Facebook que alguien pregunta, oigan, ¿qué es bueno para esto? Y por ahí alguien se metió al Facebook y se metió al Google a buscar y encontró y puso la respuesta. ¿Por qué mejor nosotros no tomamos esa iniciativa de buscar nosotros mismos? En el Google está todo. Hace 10 años atrás no podíamos decir eso. Porque recién comenzaba esto. Pero tomemos esa iniciativa. Eduquémonos en esto. Nosotros volvamos nuestros expertos. Para los que no saben absolutamente nada, nosotros tenemos ese instrumento de ayuda para esas personas. Pero si estamos en un chat y estamos preguntando cosas que son simples, que tú puedes buscar. Oigan, amigos, ¿dónde encuentro la lista de precios de Ecuador? Métete al Google, lista de precios de Ecuador, búscala y bájala. Sino que a veces nos ponemos muy cómodos y esperamos que alguien haga el trabajo por nosotros. Tomemos la iniciativa. Pero lo más importante es que nos educamos ya sea en el negocio o que nos eduquemos en los productos. Y si nos educamos en los dos, ya está. Tenemos el pavimento hecho para el éxito. Desarrollo personal en tu negocio. Y pienso que es la clave para poder crecer en este negocio. Una de las cosas que hice yo aquí, como ven aquí, es una tabla de metas. Y pues están en inglés porque vivo aquí en la United States ya más de 24 años. 25 años. Ya como que me he acostumbrado al English to you. Pero aquí está. Aquí, como ustedes pueden ver, dice 90 días de acción, 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 acción. Seré diamante en el 30 de julio del 2015. Entrenamiento mensual. Contactar, enseñar, enrolar, repetir. Contactar, enseñar, enrolar, repetir. 30 minutos para mí, para contactar a personas. Esto si lo tratas como negocio, se vuelve miel en tu boca. ¿Por qué? Porque lo estás tratando como negocio. Si quieres ganar un cheque bueno de un negocio, tienes que tratarlo como un negocio. Pero ¿saben qué es lo que a mí me dice aquí? La verdad que esto me gusta mucho. Muchas veces hablamos acerca de que alguien dijo esto, y que alguien dijo esto, y que alguien dijo esto. Pero en la Biblia hay algo que se dice que es muy importante. ¿Ok? Que todos lo conocen, los conocen en la Biblia. Que dice, con el hombre todo es imposible. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Tomen en cuenta eso. Ya sea de cualquier religión que sea, obviamente no estamos aquí promoviendo religiones. Pero si leemos de libros, ¿por qué no leen un libro que también tiene mucha sabiduría? Que es la Biblia. Y eso es lo que dice. Así que, con Dios todo es posible. Pero pónganse metas. Anoten sus metas en un cuaderno, en un libro, que las puedan ver. Para que de esa manera ustedes puedan mirarlas, observarlas. No solamente sentirlas. Sentir, sentimos todo, todo el día. Pero si visualizamos, vamos a querer hacer las cosas que estamos visualizando. Porque nos van a llegar inconscientemente a nuestro subconsciente diciéndole, tú puedes, eso necesito, eso quiero. Y cada vez que pasas por ahí, te pega, te pega. Esta tabla que tengo aquí es grande. Bueno, ya no la tengo. Pero era grande porque yo la visualizaba. La tenía colgada ahí al lado de mi cocina para poder ver. Entonces, muy importante visualizar el desarrollo personal. Visualizarte tú que eres exitosa en este negocio. ¿Ok? Es lo más importante. 10 a 30 minutos diarios de leer un libro, de enfocarte, de poder mejorar en lo que estás aprendiendo. Si no te sabes el plan de compensación, aprende el plan de compensación. Si no te sabes para qué sirve la lavanda o necesitas saber más información de la lavanda, hay millones de informaciones de la lavanda o de cualquiera sé. Pero a lo que me refiero es que escojas un libro que a ti te guste. ¿Ok? Un libro que a ti te guste y que con este libro, que lo leas, lo releas una y otra vez. Yo personalmente no soy mucho de leer libros, pero estos tres libros me los he leído. ¿Ok? Confieso 100%, me aburro de leer libros, pero ¿sabes qué? Tenemos que agarrar algo que no nos aburra tanto, algo que te atraiga. Por ejemplo, estos tres libros aquí me atraen mucho porque hablan mucho de cómo ser el multinivel, el pensar, el pensamiento, digamos, que Robert Kiyosaki hizo acerca del padre rico y del padre pobre. Y de este señor que se llama Wayne Dyer, dice, ¿secretos para conseguir el éxito y la paz interior? Pienso que la paz interior está muy conectada en el éxito. Si tienes paz, vas a tener éxito. Porque así funciona el universo. Que entendemos paz, tranquilidad, podemos trabajar mejor, enfocarnos mejor, sentir mejor. Entonces, ¿qué libro tienes que a ti te gusta? No sé, piensa en un libro que a ti te guste. ¿Ok? Las redes sociales, imagínense, hace 20 años atrás no teníamos los teléfonos como tenemos ahora. Y me gusta mucho esta foto porque si pueden ver ese señor ahí, ese era su iPad, ¿no? O sea, ahí la llevaba bien colgada en la cocina, cocinando y estudiando. Ahora con lo que es la tecnología en las redes sociales, ustedes pueden aprender mucho. Busquen a alguien que les guste cómo habla, el estilo, alguien que más o menos se familiarice con ustedes. Y aprendan de esa persona. En el YouTube, busca, ponga un título ahí. ¿Cómo ser mejor líder? ¿Cómo aprender el multinivel? ¿Cómo ser el poder de tres? Busca eso y edúcate con esto. En el Instagram también hay muchísima información. He visto unas páginas increíbles, hermosísimas de ustedes que están aquí conectadas, donde ponen sus fotos hermosas. Todas son apreciadas, son hermosas porque se siente cuando alguien está poniendo algo bonito, se siente que está haciendo un trabajo bien y a la gente le gusta eso. Y obviamente, pues, a veces uno pone sus fotos locas de ahí y todo, pero bueno. Las redes sociales realmente, pues, son un instrumento para poder comunicarnos mejor con las personas. Si esa es una promoción, ponlo en tus redes sociales. Si sabes algo de otra, ponlo en tus redes sociales. Déjate conocer. Es la única manera que las personas te pueden encontrar en estas redes sociales, ¿no? Y ahorita estaba viendo ese pescado, pollo y esa sartén, se ve riquísimo, ya me dio hambre. Bueno. Cinco tips financieros de Roberto Kiyosaki. Número uno, establece una meta. ¿Por qué razón quieres más dinero? ¿Quieres comprarte un carro? ¿Quieres estar cómodo? ¿Quieres pagar tus deudas? ¿Quieres sentirte que no le debes nada a nadie? ¿Ok? Establecete esa meta de poder liberarte del dinero. ¿Por qué te digo liberarte del dinero? Si tienes una deuda con alguien, págala. Porque esa deuda te va a llevar toda la vida en tu cabeza. Y con esta compañía, cuando tengas la plata, así sea, así esa persona te haya dicho, ah, te perdono, no me pagues, no te preocupes, págale. Te digo, sea honrado, paga tu dinero y gana el dinero que es tuyo y trabaja por eso. Ponte esa meta. Número dos, infórmate y capacítate. Así sea, seminarios para aprender el lenguaje financiero, lee libros de negocios, asóciate con las personas correctas, que buscan mejorar y te apoyan en tus sueños. Increíble, eso es fácil. Número dos. Tres, crece profesionalmente. Enfrenta los retos que salen a tu paso. ¿Cuál es el reto más grande aquí en Luterra? Yo diría que uno de los retos más grandes es que las personas ingresen en una orden mensual. Ese es uno de los retos muy grandes que tenemos cuando las personas no se ingresan a la orden mensual porque, A, no tienen dinero, o B, no saben por qué tienen que meterse, o C, porque tal vez no saben qué producto necesitan. Entonces, nosotros tenemos que tratar de explicar bien eso del autoenvío, del autoenvío, y ese desafío que la gente se meta depende de ti. Y de qué tan ayuda le puedes dar a esta persona, de cómo le puedes ayudar con sus productos mensuales para que utilice para su propia salud y se beneficie. Y más encima, los beneficios de los puntos y eso. Que número cuatro, punto de un dinero en juego. Monta un negocio o adquiere una propiedad. ¿Sabe qué? Justamente estaba hablando con un amigo y me preguntó, bueno, ¿y con cuánto se empieza en este negocio? Con 100 dólares o con 35 dólares, ¿qué es la membresía? O sea, la verdad que para empezar un negocio en la Uterra es lo más simple. Nada más hay que tener una membresía, comprar el producto, ya está, ya estás adentro, boom, la gente te dice, solo eso nomás, sí, ya estás adentro y puedes recibir 25% de descuento como un cliente, como un asesor de salud, de bienestar. Solo con una inversión muy poca. Si alguien se quiere abrir un negocio, tiene que comprar el local, tiene que tener las firmas, las firmas de abogados para poder tener un local en orden, pagar agua, luz, teléfono. Hay demasiada inversión para hacer su negocio. Imagínate, tú haces este negocio desde tu WhatsApp y haciendo dos, tres reuniones al mes. Es fácil, o sea, no es tan complicado como nos hacemos. Los complicados somos nosotros. Nos ponemos hormonales. O mucha testosterona, mucho estrógeno. Pero para eso están los aceites. Cinco, equivócate. ¿Cuántas veces no me he equivocado yo? Un montón de veces. He hecho cosas mal, he tomado decisiones mal. Pero lo importante es que, ¿sabes qué? Uno siempre puede otra vez recurrir a las cosas que tienes alrededor tuyo para mejorar. Para poder decir, bueno, me equivoqué en esto, bueno, ahora voy a hacer esto. No nos peguemos de látigo en la espalda. Ay, que soy pecador, que hice algo mal y ahí estoy. Qué mal que lo hice y nunca más ya no creo que puedo hacer esto. O sea, si hacemos eso, imagínate. Nos crucificamos solos y imagínate y no progresamos. Seamos un poquito más buenos con nosotros mismos. Amémonos a nosotros mismos. Sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y si hacemos algo mal, sigamos adelante y hagamos las cosas mejor. Punto, ya está. Y si algo te hiciste mal en el negocio, pues hazlo otra vez y comienza otra vez a hacerlo. Equivócate para que puedas aprender y seguir desarrollándote. El poder de 3 es uno de los incentivos más rápidos y mejores que tiene doTERRA para duplicarse doTERRA y para ganar en doTERRA. Si tú puedes ver, es un bono de 1,500 dólares. Si no entiendes el bono de 1,500 dólares, te invito. No te lo voy a explicar aquí ahorita, pero si quieres ganar 1,500 dólares al mes, te invito para que puedas hablar con la persona que te invito a este seminario o la persona que está arriba de ti y pregúntele, amigo, amiga, ¿cómo hago para ganarme los 1,500 dólares? ¿Crees que me puedas ayudar a ver eso? Y ya. Y puedes poner una meta con este líder. Si no encuentran el líder de arriba que les va a ayudar, váyanse más arriba, más arriba, más arriba. Estoy yo, está Elisa y muchas otras personas que te desconocen. Donde ustedes pueden averiguar cómo hacer este bono. En realidad, yo no le veo otra oportunidad, digamos, que te pueda dar el dinero tan rápido haciendo una obra, digamos, de ayuda, de servicio. Compartiendo los asuntos con gente que se beneficie, que ordene mensualmente y que gane 1,500 dólares. El que no se está ganando esos 1,500 dólares es porque no está trabajando bien. Así de fácil. Vamos a ser sinceros. El que no se lo está ganando es porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Así que pónganse las pilas este año, amigos. El poder de 3 es el año. Este año es el poder de 3. Son 1,500 dólares al mes. Con 40 personas. Vamos a beneficiar a 40 personas que ordenen y los vamos a mantener activos. ¿Podemos hacer eso, sí o no? Bueno, ya, muy bien. Pero la otra cosa es que me gustaría comentar es el club de fundadores. Muchos de ustedes saben que existe el club de fundadores donde ustedes pueden llegar a ser un fundador de este país, de Ecuador, en este caso, y recibir un por ciento de las ventas totales que haga ese país específico. Entonces, digamos, si Ecuador vende un millón de dólares al mes o al año, ustedes van a recibir lo que hace la compañía, como yo lo hago, es más o menos como una torta, ¿no? La torta significa las ganancias de doTERRA. Ellos agarran un pedacito de esa torta que representa un por ciento de la torta. Un por ciento. Y de ese uno por ciento lo dividen en, no me acuerdo si son 25 o 15 posiciones en Ecuador. Elisa y Marco, ¿ustedes saben si son 15 o 25? No sé. Son 20. 20. Ok, son 20. Entonces, ustedes ya son unos, ¿verdad? 19. Ya son las 19, pero para, creo, ya para febrero sabremos quién más llegó durante este año 2019 que pasó. Muy bien. Entonces, ¿qué significa ser un fundador? Básicamente, Marco y Elisa son fundadores ahora. Quiere decir que ellos van a recibir un cheque, ¿ok? Que representa un por ciento de las ganancias de todo el Ecuador, de todos los equipos, de todas las personas que, capaz, que ellos ni conocen. Y se van a llevar un porcentaje de eso. ¿Ok? Tienes que lograr el rango de oro con tres piernas de 500, 5 mil puntos cada uno en ese país. Entonces, tienes que tener tres personas en Ecuador y debajo de ellos 5 mil dólares. Que califiques 10 de los 12 meses del año. O sea, que te dan dos años de, digamos, de perdón. Perdón, dos meses de perdón o tres meses. Y puede ser fundador de varios países. De Colombia está abierto. Ecuador está abierto. Y otros países en Asia, como las Filipinas, y otros países están abiertos. Es una excelente oportunidad. Es una excelente oportunidad. Los que no se están poniendo las pilas en esto, yo creo que no están entendiendo realmente que el beneficio gigante que tiene esto. Si necesitan ayuda a entenderlo, déjenoslo saber. Tienes que ser oro para llegar a ser un fundador. Y siendo un fundador, tú puedes motivar, puedes, digamos, beneficiarte también de esos beneficios que te va a traer el ser fundador de este país. Es un buen cheque, ¿eh? Les digo. Yo soy fundador de los Estados Unidos y es un buen cheque. Y yo sé que el de Ecuador, obviamente, que siga creciendo, siga creciendo. En los años también va a ser un buen cheque. Un buen bono. Yo les digo el bono anual, el bono navideño va a ser muy bueno. Muy bien. Entonces, les quiero compartir dos páginas esenciales. Bueno, la verdad es que no son tan esenciales que, digamos, una es mi página de Facebook. Si quieren añadir a mi página de Facebook, me buscan ahí Daniel Benítez. Y salgo ahí. Esa es mi foto, más o menos, para que vean con Daniel Benítez. Y yo les acepto la petición. Y ahí pongo muchas cosas de doTERRA. No pongo muchas cosas de familia y eso porque, pues, bueno, lo utilizo para el negocio. Y la otra es que tengo también un canal de YouTube donde hago videos donde ustedes también se pueden unir. También se llama Daniel Benítez. Y ahí está la foto. Ahí sale doTERRA. Y ahí explico un poquito acerca de cómo funcionan cosas o preguntas que tengan. A veces, cuando me inspiro, ahí lo grabo. ¿Qué les parece? Entonces, les quiero contar una historia. ¿Ok? Los que se me están durmiendo, levántense porque tienen que escuchar esta historia. Esta historia es buena y la que van a compartir con las personas que se desconocen. Dice la historia que había un grupo de personas que estaban yendo a escalar el Cotopaxi. ¿Ok? Y cuando se fueron hacia arriba a escalar, todos venían preparados con sus mochilas, con sus zapatos, todos listos. El que estaba primero dice, ¿saben qué? Yo me voy a adelantar. Y yo los espero ahí arriba porque quiero irme más rápido. Quiero ver cómo se entra el sol. Cómo entra el sol, el atardecer. Y me gustaría ver eso. Los amigos le dijeron, pues bueno, pero sabes que te vas a ir solo, ten cuidado. Sí, no te preocupes, yo llevo todas mis herramientas y me voy. El tipo se fue. Ya llegaba la noche, comenzó a amarrar las cosas, su carpa, comenzó a hacer el fuego y todo. Y en una de esas, que él también ya se había amarrado, digamos, a una piedra para no caerse, porque es bien oscuro, no se ve nada, no hay luz, obvio. Que dice que se resbala y comienza a caer, a caer, a caer, y caía. Y dice que él decía que veía las sombras, sus sombras, y cuando caía, en su mente decía, me voy a morir, me voy a morir. Caía y en una de esas, siente que la cuerda lo levanta y los amarré hacia arriba, ¿no? Y dice que le quitó el aire, que él no podía respirar. Cuando él estaba en ese momento mental de desesperación, donde él decía, ¿qué voy a hacer de mí? Estoy aquí, no hay nadie que me salve, estoy solo. Y él gritaba, ayuda, ayuda a sus amigos, nadie lo escuchaba porque se fue solo. Cuando estaba en el momento más desesperante de su ansiedad y su desesperación, de que decía que ya no podía porque obviamente hacía un frío tremendo y no tenía nada para cubrirse, dice que escucha una voz y que le dice por su nombre, ¿no? Lo llama por su nombre. Y le dice, estoy aquí. Dice, ¿quién eres? Dice, soy Dios. Le dice, soy Dios. Le dice, sí, por favor, Dios, ayúdame, sálvame. Por favor, no me dejes morir aquí. Te prometo que voy a ser mejor, voy a cambiar, pero por favor, ayúdame. Y cuando estaba ahí, otro silencio pasó y él estaba escuchando y dice que lloraba y lloraba. Y en una de esas, escucha la voz que le dice, bueno, tú tienes fe en mí. ¿Crees que yo soy Dios y te puedo salvar de este abismo que estás ahorita teniendo? Sí, yo tengo fe, yo creo en ti, yo sé todo, yo sé que tú me puedes ayudar, por favor, ayúdame. Y le dice que una voz le dice, entonces agarra tu cuchillo y corta la soga y déjate caer. Yo te salvaré. Imagínense, ¿qué hizo él? ¿Qué hicieran ustedes? Les pregunto mejor. ¿Qué hicieran ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Cortarían la soga? ¿Sin saber qué va a pasar? ¿Sin saber el abismo que puede haber debajo? ¿Cortarían la soga? Prueba de la fe. A esta persona, en la mañana, cuando se levantaron sus amigos, fueron a ver dónde estaba su amigo. Dice que no lo encontraban cuando encontraron la carpita hecha. Y vieron que una soga colgaba al abismo. Dijeron, bueno, tal vez está escalando, está ahí. Y a lo que corrieron fueron a ver y su amigo había fallecido. Estaba colgado de la soga. ¿Ok? Pero ¿saben qué es lo más triste? Que él estaba a menos de un metro del suelo. Que si él hubiera cortado esa soga, no se hubiera muerto. Hubiera tocado el suelo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros estamos tan cerca de tener nuestros éxitos? Y nos damos por vencidos porque nos falta ese poquito de creer. No de creer en las demás personas, sino de creer en nosotros mismos. Yo les invito para que ustedes puedan pensar este año. Que puedan cumplir sus metas. Que puedan llegar a donde ustedes quieran llegar, a la cima, digo, como digo yo, ¿no? Podemos en la cima, siempre digo. Que puedan llegar a esa cima, pero que lleguen creyendo en ustedes mismos. ¿Ok? Despreocúpense del qué dirán. Despreocúpense de todo lo que les rodea. En el sentido de que no se absorban de la negatividad del mundo. O de lo que alguien puede decir. O de que alguien puso algo en el WhatsApp. O del Facebook que le puso, no le miró, no le puso like, le miró, se hizo loco. Eso no importa. ¿Ok? Lo que importa es lo que ustedes quieren hacer. Y a la meta que ustedes quieren llegar. Y yo les prometo que si ustedes se enfocan en lograr algo personalmente. ¿Ok? Ya sea llegar a un rango. Obtener el bono de 1500. O poder llegar a ser el fundador del Ecuador. O de cualquier país. Si ustedes realmente hacen eso. Van a poder tener esa satisfacción. De que ustedes lo lograron personalmente. Y esa es la historia de sus vidas. Así que amigos. Yo les dejo en esta noche con ese pensamiento. Para que puedan pensar realmente. Qué es lo que quieren hacer este año. Y si lo hacen. Que lo hagan con compasión. ¿Ok? Que lo hagan con el deseo grande de salir adelante. Ustedes y sus amigos. Así que eso tenía para ustedes preparado esta noche. Muchísimas gracias. Espero que duerman rico. Pónganse el aceite de lavanda. O de balance. En la planta de los pies. En el pecho. Que ahí lo tienen. Que ni lo han utilizado. O el Serenity. Que está en cápsulas. O tienen aceite. Pónganse en esos aceititos. Para que lo vean más rico esta noche. Así que bueno. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Hermana. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Me pongo en cámara. Bueno. A ver. Daniel. Muchísimas gracias. Por tu clase del día de hoy. Nos motivas para seguir adelante. Todos los que están en esta llamada. Ya los vimos sus nombres. Y pues la verdad. Nos damos cuenta. Que son las personas que realmente. Están comprometidas. Que pues quieren crecer. ¿Verdad? Entonces. Una de las cosas que tú has hablado. En esta clase. Es pónganse en metas. Pónganse en metas. ¿No es cierto? Y muchas veces hemos hablado. De que pónganse en metas. Pónganse en metas. Que hagan su Vision Board. ¿No? Pero. Pónganse la mano en el corazón. ¿Lo han hecho? Tal vez sí. Tal vez no. O tal vez están esperando. Que se haga una clase. En vivo de eso. ¿Por qué? ¿Saben qué? Como dice. A Daniel. Sean ustedes mismos. Independientes. Ustedes mismos. Que quieran hacerlo. Porque. Ustedes. Les nace hacer. No porque se dio la clase. En vivo. O en online. Lo que sea. Yo les puedo dar. Una. Una opción. Que puedan hacer. Cojan un papel. ¿No? No tiene que ser súper. Con colores. Y todo. ¿No? Si vieron el papel que puso Daniel. Súper simple. Pero era. Right. En el punto. Donde él quería llegar. ¿No es cierto? Entonces. Algo que ustedes pueden hacer. Es coger una hoja de papel. O una cartulina. Lo que ustedes quieran. ¿No? La dividen en cuatro. Y ponen ahí. ¿Qué es lo que ustedes quieren mejorar en su vida personal? En su vida. De su trabajo. Su negocio. De su salud. De lo espiritual. Entonces pueden dividirlo en cuatro pedazos. Y escriben. Si ponen un. Algo de una revista. Chévere. Si no. Hagan un dibujo. Lo que sea. Pero si realmente lo quieren hacer. De verdad. Les prometo que los Vision Wars. Funcionan. Y sería muy importante que este año. Empecemos con pie derecho. Y pongamos ahí nuestras metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué realmente quieres lograr con? En este caso. Doterra. En este año. Y ahí mismo escriban. ¿Cuál es su plan de acción? ¿No? Porque todas las metas que se pongan. Si no tienen un plan de acción. No va a resultar. Como irse al. Dice. Bueno. Este año. Quiero ponerme en forma. Pero nunca fui al gimnasio. Nunca me. Y si. Bueno. Digamos. No me voy al gimnasio. Pero tampoco hago ejercicios en la casa. No hago nada. Entonces. Puedes querer muchas cosas. Pero si no tienes acción. A lo que quieres. No. No vas a llegar a ningún lado. No va a funcionar. Entonces. Me gustaría. Pues dejarles saber. ¿Qué? Si ustedes lo hacen. Esas metas se pueden cumplir. Pero lo hagan. Porque ustedes lo quieren. No porque Daniel les dijo. O porque yo les dije. O porque alguien fue. Y dio una clase. Sino porque ustedes realmente lo quieren hacer. ¿Ok? Bueno. Marco. Bueno. Daniel. Muchísimas gracias. Por esta clase. Por lo que nos has enseñado. Y yo creo que. Yo creo que uno de los. Mensajes. Más fuertes. De esta presentación. Es la importancia. De tomar acción. Tenemos que tomar acción. Es el comienzo del año. No hay mejor tiempo. Para tomar acción. Que podemos. Tomarlo por nosotros mismos. ¿No? Muchas veces dijimos. Bueno. Este año. Espero poder. Encontrar un líder. Este año. Espero poder avanzar en rango. Este año. Espero poder. Alcanzar. El bono de 1500. Pero sabes que. Una esperanza. No es una estrategia. Y entonces. No podemos. Siempre estar a la espera. Tenemos que tomar acción. Tenemos que. Levantarnos. Y tomar acción. 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 La verdad. Yo creo que no hay nada mejor que eso. Porque con el acción. Vamos a aprender. ¿Por qué? Porque tomando acción. Nos vamos a equivocar. Y como. Vimos en esa lista de Kiyosaki. Está bien. Yo la verdad. Estoy muy agradecido. De que me he equivocado tanto. Porque el problema. Si he repetido esto antes. El problema no es equivocarse. El problema no es cometer errores. El problema es que si no aprendemos. De esos errores. De esos equivocaciones. ¿No? Entonces. La equivocación. Es una gran oportunidad. Para aprender. Para mejorarnos. Para. Afinar. Nosotros. Como un instrumento. ¿No? Entonces. Pero. Nada de eso va a pasar. Si no tomamos acción. Entonces. Yo. Pues. Quisiera agregar eso. Que podemos tomar acción. En su line. En el mejor. Momento. Temporada. Para poder. Arrancar. ¿No? Y. Solo arrancamos. Cuando tomamos acción. Entonces. Daniel. Muchísimas gracias. Otra vez. Por este mensaje. Gracias a ustedes. De verdad. Gracias. Daniel. Bueno. Entonces. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. O. Si nos pregunta un saludo. Lo que ustedes deseen. Oh. María Fernanda. La Maffer tiene la mano levantada. Vamos a. Sacarla. Y que ponga. Y que ponga video. No sean tímidos. Hey Maffer. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? La saqué. Uy. ¿Cómo saqué? Se me fue. Déjame verla. ¿Dónde se fue? Ahí está. Ahí está. Maffer. ¿Tú querías hablar? ¿O estaba la mano levantada? Bueno. A lo mejor ya se arrepintió. Jeje. Maffer. Bueno. Bueno. Grace dice. Muchas gracias chicos. Por siempre estar enseñándonos. Claro que sí. Y pues. Si les vamos a mandar la grabación. Por ahí. Un. Correo. Y siempre. Les mandamos. La grabación. Por el. A los WhatsApp. Pero aquí con todo. Anote. Este. Correo. Gabriela. Alicia. Levantó la mano. Alicia. Voy a sacarle del mío. Alicia. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchamos? Chicos. Qué excelente presentación de Daniel El Sol. Y. Verdad. Yo creo que nos vemos en la cima. Es que a veces. Estábamos ni. Y por miedo. No saltamos. Y a veces nos decepcionamos. Antes de llegar. Y ya estamos tan cerca de. Este año. Mi consejo. Para todos. Es que. Hagamos. Metas puntuales. Y leí en un artículo que dijo Tony Robbins. Que el 15 de febrero o algo así en febrero. Todas las metas que nos pusimos en enero. Ya nos decepcionamos. No. No las cumplimos. Alguien que se decide a perder peso. Ya en febrero ya volvió a sus hábitos normales. Entonces el consejo es que nos pongamos una meta posible. Una meta al día. Porque esas metas. Sí podemos. Cumplir. Vamos. Que hagamos nuestras metas puntuales. Que sean. Dedicadas para un día. Para que sean dedicadas para una semana. Ahorita acabo de. Estamos regresando del entrenamiento. Con Alice David. Y realmente. Lo que me llevo. Es que no importa cuántos entrenamientos. Cuántas veces. Escuchemos. Seminarios. Cuántas llamadas nos metamos. Simplemente. La respuesta de todo. Está dentro de nosotros. Y es cuando realmente. Hacemos lo que aprendemos. Y. Eso. Nomás quiero. Decirles. Que este año. Y esta semana. Hoy día. No. Voy a ponerme metas. De. Puntuales. Hoy. Ponerme metas. Para. Para este año. Si no. Metas. Que sean puntuales. Para este mes. Y gracias. Elisa. Me encantó la idea. De dividir un papel en cuatro. Y poner nuestras metas. Personales. Nuestras metas. Que nos ayuden. A cumplir. O sea. Que sean. Puntuales. Eso me. Me encanta. Y. Bueno. Siempre estamos. Estamos en Ecuador. Y. No más. Mandarles saludos. Feliz año. Y qué lindo que. Pudimos. Tener esta llamada. Con todas las personas. Que están presentes. Y con las personas. Que van a escuchar la grabación. Gracias. Gracias. Es todo. Ok. Gracias. Alicia. Y sí. Estamos en. En el entrenamiento. De Alicia David. Que es. Hoy día. Mañana. Y pasado mañana. Y va a estar. O mejor dicho. Está excelente. Y lo que se viene seguro. De mucho mejor. Y pues. Vamos a compartir eso. Con ustedes también. Gracias. Bueno. Aquí. En el chat. Hay muchas personas. Que nos están agradeciendo. Deseándonos un feliz año. Pues amigos. Igual. Como ustedes. De igual manera. Gracias por siempre. Estar en las clases. Estar pendiente. Querer aprender. Realmente ustedes. Nos inspiran a nosotros. Para poder enseñarles. Para nosotros. Mejorarnos también. Como personas. Así que. Muchísimas gracias. También chicos. Por todo. Todo. Lo que ustedes hacen también. Ok. Bueno. Creo que no hay levantadas de manos. Eso sí. Muchos agradecimientos. Para Daniel. Para nosotros. Los queremos. De verdad. Muchísimo. A cada uno de ustedes. Y. Pues. De noticias. Les dejamos saber. Que. El kick off. Es. El día 15. O sea. La semana que ya viene. Es del kick off. Y. Será. De 9 de la mañana. A 1 de la tarde. En el. Dan Harleton. En Quito. Para todos los. Elite. Hacia arriba. Ok. Entonces. Durante esa semana. Pues. Alicia y yo. Vamos a estar en el Ecuador. Y. Estaremos haciendo. Algunas clases. Algunas reuniones. Con el equipo. Entonces. Nos va a dar mucho gusto. De poder estar con ustedes. La semana que viene. Y. Pues. Les mandamos un beso. Un abrazo. Y. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao. Chao chicos. Bye. Gracias. Chao. Chao.